Alares es una entidad responsable con la sociedad que quiere impactar en las personas para conseguir la inclusión real de todo tipo de discapacidad. Y de ese objetivo nace su centro especial de empleo, donde trabajan más de 300 personas con discapacidad y donde nuestra labor es apoyarles en su formación, desarrollo profesional y personal. Nuestro objetivo es aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y para ello prestamos servicios que están dirigidos a mejorar el bienestar de las personas trabajadoras de nuestras empresas clientes. Que empresas como Ate Sistema contraten a Alares contribuye a generar un impacto social real apoyando a la contratación de las personas con discapacidad y su desarrollo personal y profesional. Es decir, que mejorando el bienestar de las personas que componen Ate Sistemas, mejoran el bienestar las personas con discapacidad que componen a Alares. Cada persona que hace Alares configura una pieza clave en el engranaje para que los servicios que prestamos estén adaptados a tus necesidades. Hola, soy Pedro Fernández de Asilva, desarrollador en Ate Sistemas y he recurrido a los servicios de Alares en múltiples ocasiones. Siempre me han solucionado dudas, lo que no han podido realizar en mi nombre me lo han puesto en bandeja para que lo haga yo, cuando no directamente lo han solucionado ellos, con lo cual hacen un servicio auténticamente de 10. Lo utilicé porque mi hijo estaba enfermo y necesitaba una respuesta inmediata. Lo que más me ha gustado es que no tienes que pedir cita, llamas y en el momento te atienden. Y la experiencia fue muy buena porque me dieron la respuesta que necesitaba, siendo todo muy ágil. Para mí, trabajar en Alares supone un acercamiento hacia las personas con discapacidad y estar más enfocada hacia lo que ellos realmente necesitan. Es una empresa muy cercana que favorece que nos podamos sentir cómodos y desarrollarnos como personas totalmente normales. Trabajar para Alares aporta en mi vida experiencia, conocimientos, utilización de nuevas herramientas de comunicación. Y cada día voy con muchas ganas de aprender, ganas de trabajar, me siento más joven. Y como yo digo siempre, Alares me ha cambiado la vida, me gustaría seguir allí mucho tiempo y no lo cambiaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!